¿Podrá un youtuber correr tres mil kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta San Pedro Sula, Honduras en pleno verano? Si logro el reto en menos de tres meses y medio, mis patrocinadores donarán materiales para construir escuelas en Honduras. Mi meta es construir diez escuelas, ya que después de construir mi primera escuela en Tegucigalpa, llegaron más de dos mil quinientos solicitudes de escuelas en Honduras que necesitan ayuda, pero tenemos unos problemas. Tengo que cruzar montañas peligrosas, zonas de osos y desiertos que alcanzan temperaturas de cincuenta grados. Y peor, por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr cuarenta y dos kilómetros al día, el doble del reto pasado. Pero daré mi todo para este proyecto, ya que hay demasiados niños en Honduras que están estudiando en edificios podridos, bajo árboles, sin edificios, con paredes hechas de malla de gallinera o techos destruidos por huracanes. ¿Cuál es mi límite como ser humano? Tendré la fuerza mental y físico para correr desde Reynosa, México a San Pedro Sula, Honduras. Hoy comienza el día ciento uno de reto tres mil kilómetros. Estamos saliendo de Santa Ana, acercándonos a Lourdes, la entrada de San Salvador, la capital, donde trabaja el presidente Nayib Bukele. Mañana llegamos a la capital a ver si el presidente nos manda un par de pupusas para el equipo, pero lo importante es que hoy no estoy solo, estoy acompañado con todos los atletas aquí. Vamos con todo mi gente, otro cuarenta dos kilómetros hoy en este gran sol de Salvador. Vamos. Buenos días, amigas. Aquí corriendo con Chin, ¿Cómo se siente hoy? Feliz, muy feliz. Aquí poder acompañar aunque sea un rato, vamos a ver hasta dónde aguantamos. Venimos de aquí del estadio de Santa Ana. ¿Cómo siente esta experiencia, andar corriendo con Chin hoy? Rico, rico. Aquí vamos apoyando. Estamos con otra amiga también corriendo con un botellón ayudándonos a las donaciones, amiga, aportando la causa. Aquí vamos por el canto primavera y vamos apoyando aquí. Y hoy estamos llenos de mujeres, aquí tenemos otra amiga que desayunó hoy para poder venir a aguantar las cuarenta y dos kilómetros. Desayunado, nos venimos a sembrar, nos apoyó en el chico. Segundo día que nos acompaña el amigo ¿Cómo se siente hoy hermano? ¿Cómo amaneció las piernas? Ah, no, pero este es más fresco que el domingo, es que el domingo nos mató el clima. Sí. Porque llovió, después el sol, y ese vapor nos pasó factura, pero ahorita sí vamos relajado a paso de de amigo coqueto, vamos. Y la meta se va a alcanzar y se va a superar. Amigo, es la cruz verde corriendo el día de hoy con Chin. ¿Cómo se siente? Nos sentimos bastante orgullosos como institución. Está corriendo con unos zapatos bastante grandes amigo. ¿Cree que va a lograr llegar cuarenta y dos kilómetros con esos zapatos? Hay que intentarlo, primero Dios que sí vamos a poder. Amigo, ¿Usted representa algún club de corredores? No, vengo de forma individual. ¿Y esa camisa que es? Ah, es de un equipo de El Salvador, eh, Metapan. Para mí es el mejor. Diez veces campeón. Amigo, miro, eh, está bien uniformado. ¿Es de algún equipo de corredores? Sí, pues te dejo ahí a Kinga Grupo de Running, con mucho orgullo. ¿Qué lo motivó el día de hoy a correr junto a Chin? Causas como estas, pues, vale la pena apoyarlo. Es una gran ensaña lo que él está haciendo. ¿Cree que lo va a lograr, Chin? Claro que sí. Amigo, ¿Usted representa algún grupo de corredores? Soy individual, pero solía correr mucho. Soy de Santana, pero vengo del extranjero. Vengo a correr con Chin. ¿Qué lo ha motivado a correr con Chin? No, pues, tremendo hombre, man. Siempre que veo tus videos, la verdad me motiva mucho. ¿Desde dónde vienes, eh? De California. ¿Desde California? ¿Vienes a apoyar a Chin? Sí, estamos con todo. ¿Hasta creer con Walter? Como pueden ver, habían empezado varios corredores, pero el clima aquí es tremendo y las subidas que estamos pasando por estos momentos no ayuda mucho. Se redujo el grupo como a más o menos diez personas. Y también Walter que poco a poco se está convirtiendo en un atleta. Sí, empezó con solo diez kilómetros al día. Walter, ¿Cuánto has corrido lo máximo y ahora? Cinco kilómetros corrido ahorita a los treinta, treinta y cinco por día. Ahí está Serving que hoy sí agarró un botellón y lo vemos que anda quemando llantas nuevas hoy. Y entre los nuevos tenis tan bonitos, Serving. Amigos que tengo. Te agradezco mucho, de verdad. Tengo que bajar el ritmo los corredores porque están reparando la calle. Aquí vemos a los amigos, hasta los amigos también tomando la fotografía, aprovechando para grabar y darte la mano así nos ánimos. Walter, te vemos que andar bien vendado a esa rodilla. Desde el primer día has tenido problemas con la rodilla. ¿Qué pasa? Es que como no estoy acostumbrado a hacer ejercicio. Así de a tantos kilómetros, nunca en mi vida había hecho más de veinte kilómetros. Walter, y ayer nos dimos cuenta que el reto anterior vos lo corriste estando prácticamente a punto de morir porque tenía cáncer. El último día que fue en Tegucigalpa, sí lo corrí con cáncer. Lo corrí con cáncer, pero no salí en ninguna foto por mi estado de físico. Gracias a él, pues, que me influyó a a seguir adelante. ¿Después de este reto vas a seguir corriendo por tu salud? Voy a seguir corriendo a diario, por si en un futuro ching quieres hacer otro reto, pues lo voy a acompañar. Vemos a Claudio que corrió buena parte de Guatemala y ahora va a El Salvador. Claudio, ¿Va a llegar hasta Honduras? Primero, sí, la misión. Claudio, quien es una persona que no solo corre con ching, sino que aporta, creo que es el que más recolecta con ese botellón desde que se unió. Yo creo que corre más kilómetros con ching, además, porque se adelanta, regresa, y así, grande, Claudio. Mario también viene desde Guatemala y nos apoya bastante. Mario, ahora es tiktoker. Mario, ¿Cómo tiene la red, Mario? Digan, Alfredo Chanta. Alfredo Chanta en TikTok, papá, ya está facturando, Mario. Estamos entrando ya a Cuatepeque, mi gente, que es el primer pueblo de este día, 101. Es un pueblito pequeño, parece que solo fuera una calle, pero ahí está, mire la gente donando, ahí está Claudio con el botellón. Gracias, mi gente de Cuatepeque, El Salvador. Tiene una amiga que dice que lo viene siguiendo desde Guatemala. Corriendo, viene de Guatemala, amiga. Viendo desde Guatemala. Viajé desde el área de la Bahía de San Francisco para conocerlo. Y ahora que ya lo tiene aquí a la par, ¿Cómo se siente? Muy emocionada. Ahorita estamos en una odisea, varias preguntas en estos momentos, ya que decidimos tirarnos por la carretera vieja aquí, rumbo a San Salvador, y al parecer, la Panamericana, pues, es un poco más ancha, puede que haya más señal, pero hay diferentes factores como el tráfico, no sé si hay menos sombra, como pueden ver aquí, hay bastante sombra por los árboles. Deberíamos dejar a Panamericana, y bajarnos aquí en el Congo, incorporarnos. Tenemos más centros comerciales, hay más espacios, más calzadas para los corredores, y de ahí empezamos a culebrear, subidas y bajadas, pero en más planos que aquí donde vamos. Listo, Ronnie, ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Vamos a ir por la carretera Panamericana, ya que son un poquito más de kilómetros, pero vamos a cruzar diferentes pueblos, entonces vamos a ver si podemos conseguir fondos ahí. Prácticamente porque en estos momentos estamos perdiendo dinero en dos maneras, en los en vivos, porque no hay señal por tantos árboles, recordemos que andamos una antena de Starling arriba del bucito, y eso solamente funciona con el cielo despejado, mientras hayan árboles, no tendremos señal, y aparte como pueden ver aquí no hay prácticamente nada de civilización, y allá tendremos comercios a montones para que la gente salga a donar. Aquí a pesar de que tal vez no hay tanta civilización, la gente se la ingenia, y logra buscar la ruta que llevamos gracias a los en vivos, vemos a las personas tomándose la fotografía, y también donando en los botellonas aquí en esta ruta, estamos pasando exactamente la comunidad de El Congo ahorita aquí en El Salvador. Amiga, El Congo apoyando a Chin saliendo a recibirlo. Sí, claro que sí. Un mensaje para Chin. Fuerza ahí, y ahí estamos apoyándolo. Lo bendiga mucho, y que está haciendo una gran obra, y que es un gran ejemplo para el mundo entero. Amiga, ¿por qué al saber de que Chin no es de El Salvador, por qué siempre ustedes están apoyando a los salvadoreños? Porque para una buena causa. Un mensaje que me le quiera dar ahí a Chin. Pues que está bien lo que hace, por lo por los niños, y que no se rinda. Y el reto estábamos buscando a los amigos de los pingüinitos S.B. Se nos habían perdido, hermano, pero aquí están acompañando a Chin con este tremendo calor. Y por aquí andamos. Todos salgan a apoyarlo. Es para construir las escuelas en Honduras, es para los niños. Díganle a sus papás que salgan a apoyar a Chin en el recorrido que lleva El Salvador, y también entrando a Honduras. Aquí vamos, a puras penas, pero lo vamos a intentar hasta donde aguantemos, ¿eh? Amigo, un mensaje para todos esos creadores de contenido que están dudando si venir a sumarse a la causa y apoyar con sus seguidores. No, pues vénganse, vénganse, es una buena causa. La verdad que aquí no van a venir a apoyar a cualquiera, es un verdadero influencer, dando todo lo que puede, y es por los niños, vénganse a apoyarlo, todos los creadores de contenido de El Salvador, etiquetando también a Nayib Bukele, él quiere conocerlo, para que este sueño también se haga realidad. Mathew, de aquí de El Salvador, le acaba de dar un dibujito, con una donación. Mathew, ¿cuándo hiciste ese dibujo para Chin? Ayer. ¿Qué significa ese dibujo, Mathew? Que lo quiero mucho. Vamos a guardar ese dibujo en una caja que tiene Chin con todas las cartas, y dibujo que le hacen los niños, Chin. ¿Cómo te sentís cuando te apoyan así estos niños? Solo me imagino que tuvo que hacer Mathew para ahorrar ese dinero para un niño es bastante. A veces los niños nos demuestran que donan más, incluso que los mismos adultos. Mathew, un saludo para los niños de Honduras. Hola niños de Honduras, espero que estén bien. Acabamos de tomar un despido ya a partir de ahorita, vamos rumbo a la carretera Panamericana, ya vamos a ver un cambio, se ven cuatro carriles, más comercio, creo que es la mejor decisión que pudimos haber tomado. Casi siempre hemos tomado la decisión de dar preferencia a la causa que a la salud física, es la única manera para llegar a la meta. Bueno, a partir de ahorita ya empezamos a correr por la Panamericana, ya van a ver ahorita en las tomas aéreas, la diferencia de la carretera por donde íbamos en plena montaña con árboles, a esta carretera ya internacional que conduce directamente hacia Honduras. Bueno, aquí están los amigos de los pimpinitos, ya se cansaron hermano. Ya un poco cansados porque no tenemos la condición física, pero aquí vamos apoyando en lo que se puede siempre. Listo, ahí van en un vehículo con la bandera de El Salvador, aunque sean vehículos, están acompañando a Chilin en estos momentos. Ya se fueron mi gente, quedaron allá atrás los corredores, prácticamente ya quedan pocos, solo cuatro personas, cinco personas más o menos. Como los dos más enfrente. Sí, los que andan con los botellones. Agradecer a todas las personas que se unieron aquí a la causa, ahora ya el amigo no soportó el calor, ahora entendemos por qué él corre sin camisa. Ya se tiene que ir el amigo, nos acompañó ya prácticamente un día y medio con hoy. Totalmente agradecido con el hermano salvadoreño que se unió a la causa del reto, tres mil kilómetros. Mira la madre y los niños también apoyando a Chilin. Un mensaje para Chilin aquí, amiga. Muy agradecidos por tan mal los encuentros a nosotros y que le vaya bien, que Dios lo guarde. Gracias, madre. Qué bonitas palabras, la madre derramando lágrimas también, agradecida con Chilin por haber pasado por aquí, por donde ella vive. Ahí viene Matthew, el niño que le hizo el dibujito a Chilin y le dio una donación corriendo. Dice que que faltó a la semana de exámenes en la escuela por venir a correr con Chilin, pero bueno, vale la pena, dice él. Y miren, mi gente, lo que se encuentra ahorita Chilin, un padre y su hija con las camisas de Japón. Y miren lo que le tienen, sandía, gomitas y miel también, para que pueda recargar energías. Amigos, cómo surge la idea de venir con su hija, salir, ponerse la camisa y recibir a Chilin. Siguiendo desde Huachapán. Cuéntanos dónde consiguieron la camisa de la selección de Japón. Estas son de Japón. Qué? Originales de Japón. Originales de Japón. Para Japón. Sí hemos ido a Japón, por eso sentimos aprecio por Chilin. Sí, estamos apoyando, la verdad. Gracias, gracias. ¿Qué se puede? No necesito. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué es lo que le trajeron ahí, Chilin? Vamos a ver, alguna sorpresa, dice. Wow, eso es tamagoyaki japonesa. Comida japonesa también. Muy difícil de preparar. Tiene sabor de Japón. Gracias, muchas gracias, amigo. Aquí está el papá de Matthew. Amigo, cómo se siente como padre que su hijo venga a contribuir a la causa para ayudar a los niños de Honduras. La verdad que es muy orgulloso porque es un niño de ocho años que dijo que iba a apoyar este a Chilin para las mil escuelas y vamos a llegar hasta Honduras. Mire, si usted es periodista, creador de contenido y quiere hacer una entrevista a Chilin, tráigase sus tenis, tráigase ropa deportiva y sobre todo una buena condición física para poder entrevistar a Chilin mientras va en su reto tres mil kilómetros. Como Claudio, aquí nos va a dejar morir a Chilin. Si mueren, mueren los dos. Los dos nos morimos, aquí vamos haciendo esfuerzo. Claudio, con esa chupa, le va, le va, con este calor que está haciendo, va a terminar calcinado. Es que fíjate que ahorita lo que pasa es que estoy un poco subido de peso y ahorita voy a correr a México y entonces tengo que bajar, estar en 110 libras cabales. Estoy en 114. Bueno, necesita bajar cuatro libras, Claudio. Qué mejor entrenamiento, reto tres mil kilómetros. Un buen reto es todo, estamos perdiendo peso cada día. Ahí viene la amiga Marta, la colochita, es la única mujer ahorita que va en este recorrido, le ha metido y ha andado corriendo con el botellón. Mi respeto para ella. Bueno aquí Franklin, había tomado una cámara, el muchacho lo había dejado aquí para grabar a Chilin. Franklin, ¿qué pasó? Pues el amigo se cansó y aquí estamos para apoyar como camarógrafos. Sabemos lo difícil que es andar corriendo y el amigo pues se quemó y para que sacar una buena nota, tenemos que apoyarlo. Eso, sí, cien por ciento de escuela en Honduras. Ahí está el amigo de camisa blanca que corrió bastante tiempo, ya, quemado. Gracias, hermano, por toda la compañía que nos hizo en el recorrido del día 101. ¿Será que hay que poner música? Todo para que miren el trabajo de nosotros los camarógrafos fue sumamente difícil. Ahí en Querétaro me tocó grabar así como va el amigo, metido en un baúl. Yo terminé con un gran dolor de espalda, pero bueno, mi respeto para todos los camarógrafos que sacan las mejores imágenes, no importan las adversidades. En el en vivo han estado preguntando mucho por Selvin. ¿Qué pasa, Selvin? ¿Por qué te montaste la patrulla? Que hoy le prometí a la gente que no iba a correr. ¿Por qué? Ah, porque estaba lesionado. Y yo ya estando quemado, ya el sol me ya su vida quema. Ya quemó y Walter también aprovecharon que la patrulla iba enfrente para poder agarrar un pequeño respiro. Pero bueno, mi respeto para Chin, que hasta se va tomando un juguito de melón que le ha traído el amigo. Amigo, ¿ustedes de dónde vienen? De acá del Salvador, del oriente del país. Estuve viajando hasta San Pedro Sula para poder conocer a Chin Fujiyama, que justamente no se dio y ahora estoy muy feliz de poder conocerlo. Lo admiro. Es la persona que, la única persona que se le puede llamar influencer. Ya solo quedaron los dos amigos de Guatemala acompañando a Chin. Ahora en la mañana habían unas cincuenta personas y se han ido quedando en todo el camino y como siempre, los amigos guatemaltecos continúan apoyando a Chin en esa travesía. Dicen que el sueño de ellos es poder correr hasta llegar a Honduras. Qué resistencia y qué amor están demostrando para nuestra patria, Honduras. Venía un amigo en un bus y se tiró del bus. No sé, aquí está abajo de un árbol. ¿Va a correr, hermano? Sí, sí, voy a correr. Eso, ahí viene el amigo. Se une. Amigo, ¿de dónde viene? Mire, vengo de la localidad del Congo, pero cuando me di cuenta, ustedes ya habían pasado la zona y decidí abordar un bus para poder competir en esta gran maratón que trae Chin Fujiyama. Me puse este chaleco reflectivo, ya con la intención de generar cierto tipo de de seguridad vial, ¿verdad? Ahorita aquí el amigo va a echar en el botellón una donación. Es un granito de arena, pero es con mucho cariño para el proyecto de Chin Fujiyama y esperamos de que todo resulte bien. Muchas gracias por su apoyo. Y estamos pasando por un lugar que dice Ciudad Obrega y hay personas aquí esperando a Chin en esta comunidad. Gracias al Salvador, sabemos que están ocupadas muchas personas en el trabajo, pero aún así aprovechan un momento para poder salir. Amiga, unas palabras para Chin. Que sí se puede, gran esfuerzo que está haciendo y que siga con todo. Amiga, una palabra para Chin, para que nunca se rinda. Ah, que se rinde y que siga adelante, que lo vamos a lograr. Que bonitas imágenes de mi gente. Ahorita el niño vino en silla de ruedas también a apoyar a Chin. Usted la mamá de niño, amigo, ¿cómo surge la idea de sacarlo hoy para que pueda conocer a Chin? Pues desde que lo empezó a ver en los videos, este, el niño se emocionó y dijo, ya lo voy a ir a ver, dijo. Y aquí está apoyándolo. Ahí viene David con Chin para que haga un pequeño recorrido, aunque sea caminando un poquito, para que él se sienta parte de la causa del reto 3.000 kilómetros. Un grupo de amigos de una empresa están donando, apoyando la causa. Muchísimas gracias a todas las personas que salen de sus trabajos, solo para apoyar. Aquí tenemos a Franklin que aparte de estar grabando, está hablando con los editores en Honduras y pues dicen que van a hacer un video especial para alguien especial de aquí de El Salvador. Cuando ustedes estén viendo este video, seguramente ya van a saber qué video del que está gestionando Franklin para poder publicar lo más pronto posible. Continúa Edvard en los en vivo. Sé que después de unas ocho, nueve horas, Edvard ya no soporta el cansancio. Cuéntenos Edvard, ¿cómo se siente estar realizando en vivo durante tanto tiempo? Pues la verdad que es un poco complicado ya, como dije ahí, después de dos horas, tres horas, ya uno ya no quiere hablar, no hay aquí hablar. Pero bueno, la idea es que la gente apoye, pues, aunque algunas personas se molestan porque ah, no habla, no habla, pero están lo haciendo todos los días y hablando ocho horas, doce horas, es complicado, pero aquí vamos, aquí vamos. Bueno, aquí está Marvin, quien ya lleva más de un mes conduciendo para el equipo. Marvin, cuéntenos, ¿cómo se siente? ¿Qué tan cansado está? Pues, primeramente, le damos gracias a Dios, Ronnie, por estar aquí, pues, ayudar a Chin a cumplir la misión en Honduras y construir la escuela es nuestra meta. Ya por la tarde salimos bien cansados de los pies, pero aquí andamos siempre luchando por el reto y lograr el objetivo primero Dios. Allá tenemos más personas que, pues, salen de sus trabajos para poder tomar una foto y darle el apoyo a Chin. Muchas gracias a la persona de El Salvador aquí donando. La mía también nos tiene bolsas con agua para todo el equipo. Muchísimas gracias. Franklin, ¿qué tan difícil es ir corriendo, grabando, grabando dron, narrando e ir editando los videos para las redes sociales de Chin? Pues, es difícil, ya lo hemos hecho, el médico nos tocó solos, es por una buena causa, gracias a Dios también ya tengo el apoyo de Ronnie, de Chilo, que me hacen un poquito mientras estoy editando, me ayuda con, con el video, pero bueno, toca, ya falta cada vez menos, no podemos ya tirar la toalla cuando solo faltan unos quince días. Bueno, muchísimas gracias a la policía de El Salvador por siempre estar aquí cuidándonos en todo el camino, nos hemos sentido súper seguros, gracias a ellos, aquí tenemos a una nueva persona dándole hidratación a Chin, ya reemplazó a Rodri y a todo el equipo, a Elmer, muchísimas gracias. ¿De dónde viene, amigo? De aquí, de San Andrés 1. ¿Qué lo motivó a venir a acompañar a Chin el día de hoy? No, pues, solamente que está haciendo un gran esfuerzo porque está ayudando a varias escuelas. ¿Qué mensaje le daría a las personas de Honduras que están siendo beneficiadas por todo este proyecto de las mil escuelas de Chin Pudillama? No, pues, que gracias a Dios lo están haciendo con todo el esfuerzo que les está dando y pues gracias a Chin también por el esfuerzo que está dando a aquí corriendo por todo El Salvador y mucho gusto para venderlo aquí en El Salvador. Se siguen sumando más niños a la causa, tengo a... Sander. ¿Y? Elmer. ¿Qué quieren ser cuando sea grande? Primero dos. Preparar las escuelas. ¿Como Chin? Sí. ¿Cómo Elmer? También reparar esta escuela. ¿Qué quieren ser cuando sea grande, David? Bombero. Bombero, qué bonitos los sueños. ¿Cómo miras? ¿Crees que estos niños puedan lograr sus sueños en un futuro? Cada niño con tal de que tenga una buena educación en una escuela digna, eh, nada imposible. Todo es posible. No existe un sueño demasiado grande. Amigo, comentadme, ¿Cómo miras vos esto? Que a pesar de que David quisiera correr, no puede, pero está ayudando de la manera en la que él puede, cargando el botellón. Pues. Es gracias, gracias. La verdad, admirable, porque nosotros, o sea, aquí vamos apoyando también, pero verlo a él, en las condiciones que está, y apoyar la causa para que sean construidas las escuelas de los niños en Honduras, la verdad que es admirable felicitar acá al nene también, pues, por lo que está haciendo. Él se une, y si él se puede unir, ustedes también pueden unirse. Y no solamente a correr, sino que a donar el reto tres mil punto com, ¿Verdad? Ahora sí, cuando faltan doce kilómetros ya, para poder llegar hacia los urdes, está un poquito más caluroso, la verdad, entonces, para guardar energía, ya que mañana le toca correr sin descanso, lleva un ritmo suave, junto a todos los salvadoreños que lo están acompañando ahorita. También se irán relevando para poder ir empujando al niño David, porque él quiere llevar todo este recorrido de reto tres mil kilómetros. Segundo día corriendo junto a Chin, pero para hacerlo, usted tuvo que hacerle una promesa a alguien muy especial, cuéntenos sobre eso. Yo le hice una promesa a mi madre, ella falleció hace poco, yo le prometí a ella que corría a la par de Chin, y se lo estoy cumpliendo de aquí hasta el cielo. ¿Qué pensaría su mamá de ese logro que está lo que está realizando el día de hoy? Este, yo siento que estaría muy gruesa en mí, por el hijo que ha criado, y por el esfuerzo que estoy mostrando. ¿Qué mensaje le darías a tu mamá? Que la extraño bastante y que la amo. David se despide de aquí, está muy cansado ya. Muchas gracias por el apoyo y la ayuda para todos los niños de Honduras. Gracias. Ahí está, David se tiene que despedir. David el pequeño guerrero dice que a pesar de las dificultades, con seis añitos, largando el botellón para que la gente pudiera donar. Vamos pasando por la caballería aquí en el Salvador, y hay un grupo de atletas. Chin. 25 ciclistas y todo un poco, aquí apoyando a Chin. Amigo. ¿Apoyando a Chin? ¿Desde donde? Del Ur, eres el Ur qué representación por el trabajo se nos split with, algunos pedimos permiso para poder asistir, verdad. Pero acá estamos ya, y pues el apoyo al 100. Gracias a los hermanos salvadoreños, quienes se han unido, también tenemos una amiga que es ciclista, amiga, apoyando la causa también aquí. Sí, es, aquí apoyando a Chin para motivarlo a que logre construir esa escuela. Bueno, dice que vamos a tirarnos sobre el puente, por la parte de arriba, ya rumbo a la capital salvadoreña, San Salvador. Como pueden ver desde las tomas aéreas, es una carretera de ocho carriles, mi gente, es tremendo, qué grande aquí ya. Esto es solo el seño de que estamos entrando hacia la capital salvadoreña, tremenda carretera la que ha hecho el presidente Yanahid Bukele. Y estamos pasando exactamente al par de una gasolinera 1, quienes son uno de nuestros máximos patrocinadores del reto 3.000 kilómetros. Gracias, gasolinera 1, por confiar en el proyecto de las mil escuelas. Se siguen sumando más personas en este transcurso hacia Los Gurdes, amiga. ¿Desde dónde viene a correr con Chin, hoy? Yo soy de Los Gurdes, aquí del centro de Los Gurdes. Y lo estábamos esperando ahí en el Cloud de Alarzo. ¿Y eso que usted se adelantó? Lo que pasa es que yo iba a ir aquí cerca y en la mañana tenía que hacer unas cosas. Entonces yo dije, cuando él pase por aquí me voy a unir. ¿Qué tal? Mira la expectativa en Los Gurdes. ¿Cree usted que la gente lo va a recibir? Claro, yo creo que había mucha expectativa porque yo me di cuenta por las redes. Entonces sí, creo que la gente lo va a recibir muy bien. Estamos con otro amiguito que ya a ratos le va dando ánimos a Chin. ¿Esos guantes para qué son amigos? ¿Es porteros de fútbol? ¿Sí? Sí. ¿En karate también? ¿En karate? ¿En cuanto? Amigo, mandad un saludo a todos los niños de Honduras. ¡Saludos a todos los niños de Honduras! Amigo, ¿cómo se siente como padre que su hijo anda aquí apoyando esta causa? La verdad que nos estemos motivados. Esperamos que Chin cumpla el objetivo. Nuestra mano de dueño, pues nosotros podemos apoyar más con la carrera. Allá atrás vemos a un hombre uniformado con traje de policía color negro. ¿Será que se va a unir al reto o solo va a tomarse la fotografía? Vamos a ver ahorita. Poniéndose al par de Chin, el amigo policía representando a toda la seguridad del Salvador. Desde que entramos al Salvador, nos prometieron seguridad, la están cumpliendo ya en estos días que hemos estado corriendo. Por orden del gobierno de la República, el presidente Nayib Bukele, pues nos han estado cuidando más que todo a Chin y a todas las personas que van corriendo para que no les pase nada en el transcurso de su paso por el Salvador. Incluso nos van a dejar al hotel o a la casa donde nos estamos quedando. La policía dando protección a Chin desde el primer día, apoyando y corriendo también ahora. Así es, por aquí andamos, apoyando en esta noble causa. Y pues espero que apoyen todos, ¿verdad? Y aquí Pinky Runner siempre presente. ¿Ah, también es Runner? Sí. Eso, amigo. ¿Cree que el presidente Nayib Bukele se puede unir a correr un día cuando pasemos por San Salvador? Ah, pues creo que sí. Bien que se nos une. Ya que se informa también y es el mejor presidente que sí. Dicen que Bukele está en forma de presidente más rápido de toda América. Vamos a ver. Y se une a correr. Ya estamos prácticamente a dos kilómetros de llegar a Lourdes, pero ya se logra ver varias personas a la orilla de la calle grabando, tomando sus fotos y esperamos que donen. Familias, madres con sus hijos haciendo sus donaciones. Gracias a mí los niños salvadoreños contribuyendo para los niños de Honduras. Vamos a apoyar Chin. Eso. Para Honduras hacer las escuelas. Eso, papi, gracias. Gracias, así como el niño, tienen que estar ustedes motivados para hacer las donaciones. Gracias, gracias. Estamos entrando ya prácticamente a Lourdes. En este momento estamos a un kilómetro de llegar a la meta del día 101. Chico, ¿cómo sentiste hoy el clima? Mucho calor, estoy cansado, muy cansado. Toma cedo, cansado. ¿Y crees que puedas tener energía guardada para mañana? No creo, pero tenemos que correr mañana a San Salvador. Hemos llegado al Poli Deportivo del Parque. Cargando la bandera de El Salvador para hacer el cierre de este día 101. Y listo, la vuelta de conmemoración de este día 101 en este Poli Deportivo de los Hurdes. ha culminado un día muy duro por el calor, la humedad, tremendo. Pero bueno, se ha logrado, mi gente. ¡Gracias!